Hola, me voy a maquillar. Sí, soy yo. Me vais a notar la voz un poco rara, pero ¿qué le vamos a hacer? Hola, ponis voladores. Hoy vais a ver un vídeo un poquito distinto al que estáis acostumbrados a ver en este canal. Hoy me voy a maquillar yo. Sí, yo me voy a maquillar. Me van a dar los productos y yo voy a intentar echarmelos por la cara. Mira, no sabemos qué quedará, pero bueno, va a ser un vídeo entretenido. Yo os invito a que os quedéis a verlo y que deis muchos me gusta al final. Bueno, vamos a empezar el vídeo, bueno, el maquillaje o lo que sea, preparando la cara para el delito. Entonces me han dejado por aquí una cremita. Os gusta, eh, sí, no sé. Dicen que es muy hidratante. Vamos a verlo. No sé para qué es, pero me han dicho que me lo tengo que echar en primer lugar. Me han enseñado solo al principio. Dicen que es para preparar la cara, para hidratar, para que luego no esté tan pesada, tan tirante, no sé. Vamos a verlo. La verdad es que es muy frágica y muy fácil de aplicar, como veréis. Sí, os mola, eh. Ahora, carita preparada. Tengo aquí un poquito rojo ahora, pero supongo que luego con el corrector me lo quitaré. Bueno, pues en primer lugar hay que corregir un poco mi cara, aunque como veréis no necesito mucha corrección. Me he encontrado esto. Infalible de lo real. Tiene muchos colorines y veo que está usada, o sea que debe ser importante esto. Vamos a empezar con los colorines. Como veréis, el verde se come al rojo, pero eso es de básico de plástica, entonces empezaremos por ahí. No sé cómo se hará esto. Yo he manchado esto un poquito. Vamos a empezar a darle por aquí, que es donde tengo colorado. Bueno, pues me sigo echando de esto. Yo no sé hasta dónde llegaré con esto. Vamos a las ojeras. Escuché el otro día que el morado iba muy bien para las ojeras, pues el morado para las ojeras. Ojo, qué cara me estoy dejando. Uff. Aquí también tengo un poquito rojo. Qué guapo, ¿eh? No me queda más... Bueno, sí, me queda aquí una esquina de beauty blender. Me voy a echar amarillo, que vi el vídeo de Mary Lou del otro día, que hacía un poco lo mismo y que mezclaba el verde con el amarillo. Ahora, no me preguntéis cómo se extiende esto. Pero se supone que tiene que quedar un tono uniforme. Bueno, ya lo tengo todo extendido, como veréis. Tengo la cara más blaca que Casper. Y ahora vamos a aplicar una base chula, 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 como esta de L'Oreal. Sí, lo he dicho bien, a ver si lo iba a liar. Para seguir con la misma línea de productos que los correctores. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo soy más sucio, ya lo vamos a dedo. Y vamos a hacer indie un poco. A ver, vamos pegotones por aquí. Pegotones por acá. Bueno, como veréis que me ha quedado un poquito blanquito todo. Me he encontrado unos polvos por aquí que pone algo de bronceador. Vamos a ver si hacemos un poquito trampa y se me va un poquito ahora con los rayos uva. ¿Os gusta, eh? A ver, así. No entiendo lo de tapar el cristal, pero venga. A ver. Vamos a hacer así. ¿Qué destrozo de polvo voy a hacer? Y ahora pues, vamos a darle un poquito por aquí. Así. Vamos a la costa. He visto que arte, ¿no? Aquí aplicándole las cosas. La frente es muy importante. La que la han olvidado siempre. Hombre, parece que estoy recuperando un poco de color. Ahora, que ya tengo un poquito más de color, vamos con el contorno. Que yo no soy tan inglesito. Y vamos a usar lo de el 3. Tricky, tricky. A ver cómo quedan. Voy a usar estos de Hola Day Benefit. Mola, ¿eh? Vamos a dar un poquito. Hola, 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 qué fiesta. Hola. 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 Hay que se vea bien el 3. Este último no se ha marcado tanto. Más por saco. Voy a salir con unos pómulos. Creo que me ha quedado un poquito bajo ahí. ¿Siempre? Y ahora esto se supone que hay que difumilarlo. No sé cómo lo voy a hacer, pero vamos al lío. Feliz que ahora te tengo con el pincel, obviamente. O la brocha, vamos. No quiero faltar a nadie. Todo ya está difuminado. Mira, diréis que me ha quedado chulo. Mira, turno del colorete. Habéis visto mi 3, ¿eh? Os ha gustado. Vamos con el colorete. Este, como veréis, es del Kiko. Así que me voy a poner como el Kiko. No sé si será así. Yo mezclo aquí de todo. Y, abuelito, dime tú. Aquí, en la zona de la manzanita. No sé si estoy haciendo algo. No lo veo en la cámara. Un poquito más. Que ya tengo que parecer Hedy con el abuelito. O mola, ¿eh? Tiempo de iluminarse. Vamos a usar este de Catrice. Bueno, Catrice, que no Catrice. Menos mal que no se va a escuchar mi voz. Y, pues, vamos a ver cómo queda esto. Yo, que yo sepa, esto es para debajo de las ojeras. Y por aquí me parece que también, pero no sé. Pero vamos a aplicar. Estiramos por el camino en medio. Así, despacito. Si no la lío. Todo lo mancha. Y ahora, vamos a aplicar el abuelo aquí. Algo saldrá. ¿Vosotros veis algo? Porque yo... Que es una delgada tan iluminada con tanta luz. Que ya no veo... No sé, mamí. ¿Cómo no hemos hecho esto, mamí? Un poquito. Por aquí. A Cupidito este vamos a darle un poquito a él. Voy a poner un mirador. La barriguilla. Hace la flecha aquí. Veo que tengo un poquito todavía marcado las líneas. Vamos a difuminarlas un poquito. Sí, sí, sí. Así. Barría yo así, así. Para que se haga toda una pasta uniforme. Vaya pómulazos que me hace esto. Vamos a continuar ahora con las cejas. Porque tanta cosa ya se me han quedado como un poquito paliduchas. Vamos a mancarlos ahí. Unas cejas con poder, con fuerza. L'Oreal me va a ayudar otra vez. Con... Broarty no sé qué. Menos mal que amigo no se oye. Plume no sé cuánto. Vamos a ver qué es esto. Qué cejita de mal ha quedado. Mucho mal. Yo no sé si vosotros veréis que hace algo. Yo no lo noto. A ver si hacemos como Mary y los vídeos que hace lo de la diferencia de una ceja a otra. Es de una castaña o está seco, una de dos. Bueno. Bueno, voy a echarme esta por echarme, pero que no lo noto la diferencia. Como veréis, mis pestañas apenas se notan y necesitamos una mirada sepulctora, una mirada profunda. Necesitamos... Ahí se lo van para esto. Vamos a ver. Es la quinta o la que hace esta vez que hago esto. Pero no recuerdo mucho cómo era. Hombre, por lo menos el resto no hay que buscar la posición. Para esto sí voy a necesitar el espejo. Que le he hecho a cámara. Me he quedado ciego. A ver. Sobreviviremos a esto. Y que sepáis que no me voy a hacer el eyeline porque no me dejan, si no... No, no me las he puesto postizas. Son mis pestañas. Que me mancha la nariz. Pues ahora vamos con ya el remate final y es... El labial... Y una vez más L'Oréal se lo va a currar. Yo no me voy a hacer ni degradado, ni perfilado, ni cosas de esas. Vamos directamente a lo bruto. Está rico, sabe algo. Uy, no he marcado el monte este. Ahora lo hace como a lo bruto. Bueno, chicos, este es el resultado de mi maquillaje. Quiero que sepáis que Merilun no ha intervenido para nada, ni en los cortes de cámara, ni nada. Lo he hecho yo todo solito. Solo me han dejado los productos y han dicho, ala, búscate la vida. Se me ha quedado aquí el pelito un poco raro. Y bueno, pues este es el resultado. Tenía que haber escogido una base a lo mejor un poquito más oscura. Porque me he quedado un poquito Geisha Caspers, pero... Lo que os mola son mis labios, no me digáis que no. Espero que os haya gustado. Comentad esa parte de abajo, deditos arriba, suscribiros aquí. Aquí os dejo sus redes sociales, no las mías. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho, que deis muchos likes. Besitos, mirad. ¡Y trasciere! ¡Chao!